Cuánto daría por verte sonreír como la primera vez Cuánto daría porque ese es el dolor La tristeza que hay en tu corazón Cuánto daría por tocar tu alma y poderla sanar Cuánto daría por curarte estoy dispuesto a entregarme Cuánto es el precio que debo pagar Para que tengas un mejor bienestar Que alguien me diga cuánto Que alguien me diga cuánto Que alguien me diga cuánto Cuánto No importa cuánto voy a esperar A tu lado siempre voy a estar Y muy fuerte te voy a abrazar Amor, amor, amor Cuánto No importa porque te voy a amar Y de eso vamos a escapar Escapar Juntos vamos a superar Amor, amor, superarlo Cuánto Es el precio que debo pagar Para que tengas un mejor bienestar Que alguien me diga cuánto No olvidaría mi vida entera No olvidaría mi vida entera No importa el precio No importa el precio lo diera Tu-ro-ru Todo porque te amo, mi vida Tu-ro-ru Tu-ro-ru Tu mano nunca, nunca soltaré Gracias por ver el video